Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida Yo entraré en tu vida Como una flor Como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Ser amantes en tu vida Ah, 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 ah… ¡Suscríbete al canal! Mientras duerma usted es lejos de mí Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te esperaré Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Abrázame así, volvamos a vivir Esa pasión de ayer Que hoy tratamos de fingir Actuando a ser feliz Que pasa, vida mía Abrázame así, volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero más Y sin nada que agreguen más Juguemos pronto de aquí Y yo Y volvamos a empezar Abrázame así, tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Por mí Brindemos con amor Sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque Y nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque Yo quiero amarte más Juguemos pronto de aquí Tú y yo Y volvamos a empezar Juguemos pronto de aquí Como vuelan las noticias Ya supiste que me marcho Necesito irme lejos Donde nadie te conozca Para que no me hable Más de ti Como vuelan las noticias La ciudad se volvió pequeña En cada sitio Hay un recuerdo Un abrazo Un beso Un te amo Que retumban en mi mente Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú mi desesperación Si no me amaras no estarías tan asustada De que me vaya o será que me amas Si no me amaras no estarías tan preocupada De que me vaya o será que me amas Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú mi desesperación Como vuelan las noticias Es verdad me leyeron las cartas En cada vuelta salíamos juntos Y la señora nos explicaba Por qué en las cartas salía que me amabas Es que eres tú 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 mi desesperación Si no me amaras no estarías tan asustada De que me vaya o será que me amas Si no me amaras no estarías tan preocupada De que me vaya o será que me amas Es que es tu Es que eres tú 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 mi desesperación ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy miré mi pasado, y me emocioné al recordar, la gente querida, que no volveré a abrazar. Cómo pasan los días, y el tiempo se va, mientras uno se enamora, llora y ríe, esta vida se va. Cómo pasan los días, y el tiempo se va. Todo vale la pena, y lo demás es mentira, porque la vida se va. Hoy miré mi pasado, y en el presente encontré. A mi padre, en el cielo, y mi madre, siempre a mi lado. Cómo pasan los días, y el tiempo se va. Mientras uno se enamora, llora y ríe, esta vida se va. Cómo pasan los días, y el tiempo se va. Todo vale la pena, y lo demás es mentira, porque esta vida se va. Cómo pasan los días. ¿A dónde te vas, tan bella sin mí, por qué causa estás de buen humor? No lo niegues y ve, aunque sé que no es, una amiga, quien no te llamó. No te olvides llevar, tus lentes del sol, por si acaso decides volver. De mañana y verás, a través del cristal, es más fácil vender el disfraz. Yo no sé, si tanto me crees, dime ya, qué es lo que quieres. No, no, ya no, no me digas mentiras, no digas mentiras, a quien diste tu simpatía. No, 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 no me digas mentiras, esa fórmula conmigo no funciona. ¿Qué esperas de mí? Silencio total, o que aplauda por tu actuación. ¿Dónde quieres llegar, o es que acaso no ves que tanto engaño el hechizo rompió? Yo no sé, si tanto me crees, dime ya, qué es lo que quieres. No, no, ya no, no me digas mentiras, no digas mentiras, a quien diste tu simpatía. No, 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 no me digas mentiras, esa fórmula conmigo no funciona. No, 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 no digas mentiras, no digas mentiras. No, 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 no digas mentiras. No, 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 no. Me sorprende el verte aquí otra vez, y con esa actitud de mujer arrepentida. Me sorprende que te recuerdes de mi cumpleaños, si estando juntos siempre se te olvidaba. Ahora te presentas con un regalo, y a esta hora con un cielo tan estrellado. Ya ves, no hay fiesta ni amigas, vengarme ahora sería una tontería. No soy el mismo hombre que tú conociste una vez. Ahora me acuesto con una mujer y me despido en la mañana. No soy el mismo hombre que se ilusionaba tan fácilmente con tan solo escuchar. Te amo y te amaré para siempre. Acércate y desnudémonos de aquí. Hagamos el amor como a ti te fascinaba. Me sorprende que preguntes por qué cambié, si tú fuiste la culpable de mis noches de agonía. Ahora te presentas con un regalo, y a esta hora con un cielo tan estrellado. Ya ves, no hay fiesta ni amigas, vengarme ahora sería una tontería. No soy el mismo hombre que tú conociste una vez. Ahora me acuesto con una mujer y me despido en la mañana. No soy el mismo hombre que se ilusionaba tan fácilmente con tan solo escuchar. Te amo y te amaré para siempre. Acércate y desnudémonos de aquí. Hagamos el amor como a ti te fascinaba. No soy el mismo hombre que se ilusionaba tan fácilmente con tan solo escuchar. Te amo y te amaré para siempre. Acércate y desnudémonos de aquí. Hagamos el amor como a ti te fascinaba. Y a mí me destruyó la vida. Chao. 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 Gracias.